Pues si amigos, increíble GTA V online de nuevo en 2023, pero hay unos peros, enseguida lo vemos. ¿Cómo es esto posible? El usuario Telver nos indica que es posible jugar al antiguo GTA online sin DLC con el update 1.06.1.12, ya que tienen un módulo en línea fuera de línea, lo que permite crear un personaje temporal para jugar con acceso completo a lo que está disponible en el disco. Gracias a esto podremos jugar online, pero con limitaciones que ahora veremos. El único requisito es tener el update 1.06 del juego y una pequeña modificación del mismo. El tutorial os lo dejaré en el comentario fijado para que podáis ver cómo realizarlo. Y una vez hecho esto, a disfrutar. Ya en el juego pulsaremos el botón Start, nos desplazaremos en el menú hasta la opción Online. Le daremos a jugar a GTA V online y adelante. Empezamos con una alerta que nos dice que los servidores de la nube no están disponibles en estos momentos ni lo volverán a estar. Y nos indica que solo estará disponible el contenido del disco y no se podrá guardar partida. Esto es importante, quiere decir que por más que personalices tu personaje o avances, siempre empezarás de cero, porque no se pueden guardar los datos en la nube. Una vez confirmemos todo, nos crearemos nuestro personaje a nuestro gusto. Como sabéis, pocos juegos nos dejarán personalizar tanto un personaje como GTA V. Y una vez lo tengamos configurado, yo no me he complicado mucho, empezamos el juego. Pues nada amigos, ya estamos en el juego, ya estamos dentro de un GTA Online, pero ojo, tenemos más limitaciones. Ahora las veremos. Pero ya podemos jugar en un mundo abierto como pocos. Pulsamos Start y podremos ver el mapa. Si nos vamos a la pestaña Online y Jugadores y le damos a Seleccionar, nos dirá lo mismo. Una alerta que los servidores, los servicios del juego no están disponibles. O sea, en pocas palabras, no podrás unirte con gente que esté jugando online. Y entonces, pues nada, te queda la posibilidad de invitar a otros jugadores, amigos, que tengas en tu PS3 e invitarlos para jugar una partida. Podrás pues eso, disfrutar del juego online, pero con amigos, que invites solamente de esa forma y manera. Lo peor de todo, las estadísticas. Por más que juegues y avances, yo he probado, quito el juego y lo inicio y vuelta a empezar de nuevo. Deberás crear el usuario y empezar de cero. Por lo que no vale la pena jugar para intentar ganar estadísticas, pues empezarás de cero siempre. Pero puede ser muy divertido jugar con un amigo un rato haciendo maldades por la ciudad. Y bueno, amigos, hasta aquí este vídeo. Espero haber aclarado todo esta notición. Si os gustó este vídeo, un super like. Apoya el contenido con una suscripción, que es gratuita. Y me haces muy feliz. Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta la próxima.